¿Qué tal gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a... Niña Cabeza Adolescente Nuclear Cósmica Como viste en el título, el día de hoy vamos a probar a Cabeza Nuclear Adolescente Negasonica ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Así que vamos a ver qué tal está esta morra, ya en las primeras impresiones, la verdad es que fue bastante... Pero bastante increíble, me gustó mucho Y pues vamos a ver ya con una equipación diferente Qué tanto va a cambiar y obviamente de Tier 1 a Tier 2 Así que sin nada más que comentar, vamos a comenzar Suscríbete, deja tu like, activa la campanita y deja un comentario Donde dejes un comentario amoroso Esta noche me voy a manosear ¡Drago! Ok, vamos a comenzar Negasonic Cabeza Nuclear Adolescente No sé, es que es muy complicado aprenderse este nombre en español Comentarles dos cosas Bueno, la primera, agradecerle a Mr. Pool Muchas gracias, carnal, por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review de Negasonic Y la segunda cosa que les tengo que comentar Es que está en Tier 1 ¿Sí? Está en Tier 1 Y pues ahorita la vamos a subir en Tier 2 Nomás que ya saben que se consigue en Danger Room Y para subir la Tier 2 te la dan automáticamente picando un botón Entonces Pues bueno La verdad que para hacer un Tier 1 Con el equipo creo que está en 15 En la misión de Odín Está aguantando Muchísimo Muchísimo También En donde más vamos a verle El beneficio diría yo Es contra el jefe mundial Por la equipación que tiene esta Negasonic Entonces Mucho cuidado Ya les había comentado Que la regeneración de esta morra era increíble Y es bueno saber que no se lo nerfearon Sino que se lo dejaron Entonces agradezco eso Desde lo más profundo de mi corazón dragonil Esta morra es una chulada Vean O sea, es que está Está el equipo en 15 creo El equipo en 15 en Tier 1 ¿Qué personajes hacen eso? Muy poquitos Que yo recuerdo en su tiempo Psylocke también se notaba muy alto en poder Eran muy poquitos los personajes que en Tier 1 Hacían un destrozo en esta misión Y es que esta tiene el equipo en 15 Se los vuelvo a repetir O sea que es un daño muy 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 bajo Comparado a lo que va a tener en Tier 2 Seis horas después Eso Entonces ¿Qué les recomiendo yo? Esta morra va a estar mínimo por unos 2 o 3 meses en la tienda Ahorita sus cristales utilicenlo en comprar O los personajes estilo Mafros que bajaron de precio O compren uniformes Compren algo que si vayan a poder mejorar Este luego la borran y luego se la compran No hay tanto problema No tengan tanta prisa por comprarse a Negasonic No pasa nada Pero si Llegó contra Odin la cabeza pelada Llegó contra Odin la cabeza pelada en menos de 5 minutos Yo le calculaba 7 Vamos a ver en cuanto tiempo Odin la mata Porque esa va a ser otra En cuanto tiempo Odin la puede matar Tiene inmunidad a todo el daño Odin perfora los escudos Entonces Quiero saber que pasa Pero si se fijan Hola Ya les voy a decir que si se fijan Es un personaje divertido de ver jugar Y justamente le dieron mandanga Como siempre echándole a la sala A todos los personajes en juego automático Perfecto Estamos contra el chico Calditos Vamos a ver que tal está Aquí se utilizó la habilidad número 3 No aguantó Pero porque ya sabemos que es un tier 1 Yo que ando haciendo Metiendo tier 1 en esta misión Ok antes de pasar a la siguiente prueba Que es el jefe mundial Les voy a enseñar como está equipada Está en nivel 60 Tenemos la probabilidad de crítico Y la recarga al máximo Tenemos por aquí Todo el equipo en 15 como les comenté Tiene bendiciones de Odin O sea Mr. Pulse volvió loco Tenemos por aquí ataque de energía Con índice crítico Tenemos por aquí el mismo Y tenemos por aquí ataque de energía Con penetración de defensa Entonces con esto van a ver Que en tier 2 va a subir muchísimo el top Tenemos por aquí todas las habilidades El más 6 como debe de ser Tenemos estallido negasónico Que da reducción de defensas Carga trifuego Que aumenta la probabilidad de crítico Onda expansiva Aumenta en todos los ataques Con cada daño acumulado Ok Nos da protección de impactos Tenemos la pasiva Que aumenta el daño Y aumenta la probabilidad de crítico Tenemos golpe rápido Da fractura Daño de quemadura Reducción de defensas Con ignorar inmunidad Para jefes mundiales Y elimina potenciadores Activos del enemigo Tenemos carga de cabeza nuclear Con aturdimiento Reducción de velocidades Reducción de defensas Con ignorar inmunidad Para los jefes mundiales Elimina las mermas Aumenta todos los ataques Y nos da recuperación de vida Que es un 15% Es muchísimo Tenemos un liderazgo Bastante malo Tenemos puesto tipo 0 No se puede subir Tenemos ojo de halcón Aquí realmente Yo le pondría turbo Hull cabreado Yo creo que fue por el tema De la recarga Tenemos un PC de ira Aquí está la cereza del pastel Y por eso les dije Que en jefe mundial Es donde más va a brillar Y pues no tiene uniforme También les voy a enseñar Los cromos de la cuenta De Mr. Pool Tenemos 29 de recarga 30 de todos los ataques 31 de energía Y 11 de ataque físico Está algo bajo Pero bueno En este momento No nos va a servir a nosotros El ataque físico Vamos a complicarle un poco La existencia A nuestra amiga Negasonica Porque tenemos Un PC de ira Entonces le voy a meter Un liderazgo Meramente de defensa Que nos da inmunidad Con Coloso Y pues vamos a ver Que se cocina Con la Negasonica Ah que me canceló La habilidad Del hijo de Fru De Fruity Lupis Wey Yo bien contento Esperando de absorber El daño Y llega el Mr. Fruity Lupis A arruinarnos el día Venga 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 Pues miren Para estar en 15 Ya le hicimos daño Para estar en 15 Ya le hicimos daño Entonces Uff La nota que tenemos Un CTP de ira Es que esos CTP Son una delicia Son una delicia De CTP Los de ira Es que vean O sea Hace daño Estando En 15 El equipo Es que está en 15 Es que estoy anonadado Es increíble Y la recuperación Que tenemos Es muy alta También me gusta eso Que bueno Que le dejaron Esa recuperación De vida Es bastante elevada Y ahí estamos Vean Neon Llevamos un minuto Y ya le bajamos Una barra de vida Acuérdense que hay personajes Que probamos en 6 estrellas Que no le puede No le bajan la vida Pero bueno Aquí tenemos la ventaja De que tenemos El CTP de ira Pues Pero Dentro de lo que cabe El daño que tiene Negasonic Es muy bueno Diga quien lo diga Va a estar muy bueno Luego hacer una review De un versus Esta morra Contra Rachel Porque puede salir Algo bastante interesante Y más de uno Nos podemos Inclusive hasta sorprender Ya tenemos Toda la vida Nuevamente O sea Es que Es increíble No le vamos a hacer nada 3 minutos 28 Y seguimos Por la vida 16 Lo voy a dejar aquí Pero la verdad Es que Negasonic Es Bastante nice Y bueno Ha llegado El momento De desarrollar A Negasonic A Tier 2 Así que pues bueno Te voy a aceptar Las recompensas Mister Cool Para que veas Que es buena onda Nomás le picaba aquí Y ya está Ahí está Adquirir todo Perfecto Se ha adquirido Absolutamente todo Así que pues Pum La tenemos En Tier 2 Cabeza nuclear Adolescente Negasonic ¿Qué mamada? No vemos que gana El Tier 2 Porque ya nos lo subió Directamente así Pero bueno Ahorita vamos a ver El Tier 2 del personaje Ya la tenemos En Tier 2 Vamos a ver La habilidad Que da 65 Pro De posibilidad De aumentar El daño crítico En 50% En ataques críticos Super armadura Con todas las defensas En más 100% Y todo el daño Se reduce en 30% Ahora si Negasonic Está a tope de pago Que no me crees Crack Que no me crees Que mejora tanto Negasonic Pues mira nada más El daño que va a hacer En este preciso momento ¿Se acuerdan que Calculamos que se hizo Unos 4 o 5 minutos Para llegar contra Odin? Ahorita vamos a ver En cuanto tiempo llega Pero va a ser mínimo En la mitad de tiempo Así que pues bueno Acuérdense que nosotros La probamos ya En nivel 70 También falta subirla En nivel 70 En nivel 70 Es una chulada De personaje Como Rachel También vale la pena Subirla en nivel 70 Ya luego Con más calmita Y salivita Le subes el equipo Pero es un Es un personaje Que vale lo que cuesta O sea Este personaje Si les puedo decir Comprenlo ¿Vale la pena? Y no como Por ejemplo Adam Wardlock De hecho Adam Wardlock Vale la pena Que lo compren En estos días Porque cuesta La mitad del precio Ese personaje Es una basura Ahorita Y yo estoy seguro De que en algún momento Lo van a mejorar Y lo van a dejar Demasiado OP Entonces Si tienen cristales Compren a Adam Wardlock Ahorita Una recomendación Dragonil Ya llegamos Contra Odin Posiblemente En minuto y medio Así que Vamos a ver Cuanto daño Le podemos hacer a Odin Siendo Tier 2 Nivel 60 Ya saben Que normalmente Vienen nerfeados Estos personajes Hasta que los subes Como nivel 64 Nivel 66 Y hacen un daño Muy bueno Uy Mínimo le hicimos Más daño que antes Y pues bueno Que el juego automático Como que le cuesta Moverse Les apuesto Que si el saltador De Blue Marvel Fuera farmeable Ni siquiera Te lo pondrían Pero es tan enfadoso El saltador De Blue Marvel Que es horrible Horrible A ver Tocando el tema serio Se acuerdan que Negasonic No había aguantado El primer rayo Ahorita le bajó Menos de la mitad De la vida Ya tiene toda la vida Ya tiene la mitad De la vida Thanos Vamos a ver Que más se puede Cocinar por aquí Este rayo Lo va a aguantar Obviamente Y es que casi No le hace daño Se nota el incremento De defensa Que tiene Sus tier 2 Y aparte La inmunidad A romper guardia Que también Gana en tier 2 Entonces Va a ser muy complicado Que le puedan aturdir Bueno Si atacas mejor Mija Si atacas Si atacas mejor Mija A ver Ojo Ojo Le aguantó Los meteoritos Satanos De los pocos Personajes Que No puede ser Que me hagas esto No puede ser Que me hagas esto Juego automático Eres una mierda Puros fails Puros fails Con Negasonic Puros fails Con el juego automático Pero saben Donde no vamos A tener un fail Aquí mismo En mi casa En mi hogar Negasonic Se prepara A punta Y tiro con chanfle En toda la cara De pelusa Entonces Ya estamos aquí Contra el buen Pelusas Pelusa por aquí Pelusa por allá Pelusa por delante Y destrozo En el hoyo Así es Negasonic Metió el destrozo En el hoyo Ténganle mucho miedo No le hace No le hace nada De daño Una fase 10 Literalmente Destrozo en el hoyo Destrozo en el hoyo Perfecto Si con esa tacleada Fue capaz De tirar a Juggernaut A un río Para que Deadpool Le metiera un cable Por el Ulipandi Mucho cuidado Mucho cuidado Cool Obsidian Que ya hacían falta Personajes que fueran Muy buenos Contra el Cool Obsidian Le aguantó La explosión Eso también Está extraño Muy pocos Son los personajes Que logran aguantar Explosiones En nivel 60 Ok O sea La defensa De Negasonic Ya se dieron cuenta Que es muy alta Igual no tiene Un daño Tan explosivo Como Rachel Summers Pero se complementa Con toda la defensa Que tiene Es que es increíble La defensa Que tiene esta morra Es bastante buena Y la velocidad De movimiento También es muy alta Entonces si Negasonic Ya para los que No consiguieron A Rachel Summers Realmente Negasonic Es una muy buena opción Muy muy buena opción Y quien sabe Que cual vaya a ser El siguiente personaje Que vaya a salir ahí Ahora Que hay otro Modo de juego Que no han sacado nada Que es la misión heroica Que ojalá Siguen metiendo Alguien por ahí Porque ya tienen Un buen rato Sin meter a nadie En la misión heroica Que ya hace falta Un personaje Ok Nos dio suministro No subió el potencial Eso bueno Esto me pasa muy seguido A mi también Pero en general Negasonic Que pasa Que parece Que no tiene un daño Tan explosivo Pero suban A nivel 70 Con un CTP de ire Y va a ser Otra cosa Yo aquí Me despido Muchísimas gracias A UZM Mr.Pool Por prestarnos De la cuenta Para poder hacer La review De Negasonic Y también Gracias por usar Tus cristales En vez de comprar Uniformes Así que pues nada Dejen en los comentarios Cabeza nuclear Adolescente Negasonic Pueden dejar Negasonic En los comentarios A ver que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Sin nada más Que comentarles Me despido Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Suscríbete si eres nuevo Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Trate de avisarte Porque ni siquiera A los que tienen La campanita activa Les avisa Yo me voy Me despido Adiós Y yo Cara de picho Fin de la transmisión ¡Gracias por ver el video!